Representantes de los 14 municipios del departamento de Matagalpa que trabajan en la gestión de riesgo se reunieron con funcionarios del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres para debatir sobre la prevención de los incendios forestales y domiciliares que se dan todos los días, pero suelen incrementarse en el verano. Los líderes comunitarios y todos los aquí presentes van a adquirir una nueva herramienta de cómo pueden sensibilizar y trabajar con la comunidad el tema de los incendios. Recordemos que es muy común, muy frecuente hoy en día, hemos vivenciado esa experiencia en mercados y en distintos lugares. La idea de esta capacitación es que cada municipio reconozca cuál es su situación de riesgo en cada uno de los puntos identificados. Los principales afectados son los niños, porque los niños son muy curiosos, les gusta jugar con fósforos, les gusta jugar al jueguito, a la candela encendida, además también les gusta jugar con los juegos pirotécnicos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. De igual manera, los funcionarios del SINAPRED expresaron que es necesario que cada familia a nivel nacional tenga ya definido un plan mental de evacuación ante cualquier amenaza contra la vida ocasionada por algún desastre natural. Recordemos Matagalpa, tenemos el río grande de Matagalpa, tenemos los cauces que cruzan la ciudad y estamos ubicados en ladera, entonces tenemos demasiadas, muchas amenazas en la ciudad. Entonces, ¿cuál es el fin de los planes? Los planes es que nosotros como pobladores en nuestras casas conozcamos, conozcamos hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a dirigir, quiénes son los primeros que salen. Recordemos que tenemos niños, tenemos personas de tercera edad, tenemos personas embarazadas y estas personas son las primeras que deben de ser evacuadas ante cualquier eventualidad que nosotros tengamos. En este sentido, de lo que se trata es de fortalecer la Estrategia Nacional de Prevención ante los desastres en cada uno de los puntos de Nicaragua. Si no tenemos la información, no vamos a saber qué hacer o cómo, entonces nos están dando eso, nos están informando del qué hacer y cómo hacerlo antes o después de cada uno de los desastres naturales. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive. ¡Gracias!